El presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaa Cárdenas, informó que la institución está lista para enviar un mayor número de rescatistas a Turquía e incluso ampliar su ayuda a Siria si es requerida. Añadió que los 15 rescatistas y los cuatro binomios caninos que están en la región afectada por el terremoto se sumaron a los cuerpos de rescate internacional y ya han salvado a sobrevivientes que estaban bajo los escombros y también han sacado a personas que desafortunadamente murieron.